Cada vez somos menos, pero bueno, solo es una señal. Eso es que está el más central. La idea de hoy es dedicarle un poco de tiempo al Canvas, que sea muy interactivo con vosotros. La idea es utilizar vuestros Canvas y, entre todos, hacer un poco de brainstorming para ver si lo hemos entendido. Yo te diría que si estáis interesados en salir y discutirlo, pues sería muy bien. Vamos a hacer dos cosas. Sí, sí, tú quieres hacerlo, ¿no? Estupendo. Ambient es uno de los, no sé si vosotros, si os apuntáis, ¿no? Vitalex también es otro de ellos. Si tenemos un tercero, perfecto, vosotros, ¿no? Vidibonu también. La idea es dar unas mínimas opciones de Canvas, ¿vale? Para explicar entre todos cómo funciona. Vamos a poner un par de ejemplos también. Y hacer más hincapié en el tema de Lean Startup. ¿Qué significa? Vidibonu del Canvas es una parte, pero sabéis que también está Customer Development y Agile Development. Entonces, vamos a meternos un poquito en lo que es Lean Startup al principio. Voy a compartir mi escritorio para ver la presentación por detrás, de forma que me pueda acercar más y, sobre todo, los que están detrás, pues vean la presentación. Vale, esta es la presentación que había previsto. Ya el otro día estuvimos hablando del bienismo del Canvas y de los nueve bloques que tenía. La idea es que cualquier compañía, por difícil que sea pensarlo, se puede definir en estos nueve bloques. Y nuestro objetivo es que estos nueve bloques sean, bueno, la forma de relacionarnos, sobre todo, con los inversores y con advisors y con gente que estén interesada en vuestro negocio. Para centrarlo, la primera va conjuntamente con la proposición de valor y es a quién le vamos a vender. He estado mirando algunos de los mismos del Canvas y vosotros tenéis demasiados tipos de clientes. Nos gustaría resumirlo. Tener uno o dos tipos de clientes, tenernos muy bien sectorizados, muy bien hechos un perfil, para que la proposición de valor, que es, pues vaya casada con ese cliente. Si tenéis un cliente, es muy fácil tener una proposición de valor, pero podéis tener distintos tipos de clientes con la misma o con otras proposiciones de valor. Lo importante es escribirlo de forma distinta. Allí, por ejemplo, hay gente que utiliza los post-its y hay veces que puedo utilizar post-its de colores y decir con los colores qué corresponde a qué cosa. Canal, esto es cómo vas a llegar, ¿no? ¿Cómo le vas a llegar el tipo de producto al cliente? En una application store o en Google Play es bastante fácil hablar de ello. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del software de gestión de la empresa que va a estar mañana, no sé si vosotros estáis en cualquiera de Google Apps o Google Play, ¿no? Posiblemente, ¿no? En AdWords. Vale, pero estáis como en Google Apps también. O sea, ¿yo puedo buscar vuestra plataforma y darme a conocerlo? No, 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 no. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a conocerte? ¿A través de qué canal? Si es en una tienda online o si vas a través de un distribuidor. Esa es la idea con el canal. Y después, ¿cómo nos relacionamos con ello? Y esto es, ¿por qué el cliente va a volver con nosotros? ¿O cómo vamos a tener de forma repetitiva ese cliente dentro de la plataforma? Bueno, esto al final se traduce en una serie de ingresos. ¿Qué hay que cuantificar? Muchos de vosotros no tenéis cuantificado el nivel de ingresos. Pero es clave que lo hay, lo antes posible. Si es algo repetitivo, si es que tenemos premium, pero claramente tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ingresos y costes es lo que nos va a dar, si tiene sentido o no, meteros en el negocio que tenemos. Y sé que es muy difícil ponerle números, pero al final hay que hacerlo. Bueno, después llegamos a la parte más interesante y más complicada, y es cómo lo metéis dentro de vuestra startup. ¿Cómo lo van a hacer? Toda la parte de aquí está referenciado a qué recursos y qué actividades claves tenéis que tener dentro de la empresa. Esto es, realmente en el recurso clave son, bueno, los fundadores de la empresa, que al final son los que van a hacer customer development. Y, bueno, quizás otro recurso más, si tenéis que tener diseñadores, si tenéis que tener dentro de la planta de la plantilla. ¿Y qué actividades clave es? ¿En qué van a estar? Tenéis que listar qué tipo de actividades tenéis que tener. ¿Vosotros visitar a clientes? ¿Generar una página web? No sé, vosotros sois los, seguramente, los que sepáis más del tema. Bueno, todo aquello que no queráis hacer, o que os tenéis que apoyar en otras empresas, y los ponéis en el socio clave. Socio clave, por ejemplo, de Skype, que va a ser uno de los ejemplos que vayamos a ver, era Microsoft. Microsoft realmente se acercó a Skype y al final, pues, compró la compañía. El tema de Virus Total, una compañía que hizo el Bernardo Quintero, estaba muy cerca de Google. Realmente no era un cliente, nunca quiso que fuera un cliente suyo, sino que era un partner que le estaba ayudando, que al final terminó comprando la compañía. En el caso de las máquinas Nespresso, Nestlé no quería hacer las propias máquinas. Lo que hizo fue licenciar su tecnología y dársela a Cruz, a Belongui y a todos ellos. En ese caso, estos fabricantes de máquinas son tus socios clave. Bueno, todo lo que hagáis va a tener un coste. No solamente los recursos clave, no solamente los recursos clave, las habilidades clave y los socios, sino también, pues, si tenéis que tener un nuevo canal, no sé que yo tengo que darle al programa a la página web o, no sé, el corte inglés, si decidís, va a revender vuestra plataforma, pues, tenéis que activar un nuevo canal y todo esto tiene un tema de coste. Esto es un ejercicio que vais a tener que estar haciendo. Cuanto antes empecéis mejor y, sobre todo, es un ejercicio que va a enseñarnos a nosotros cómo habéis pivotado, cómo habéis cambiado. Al final es una hoja que vais a rellenar a día de hoy, de esta semana, que podéis poner semana tal, y que cada semana podéis estar revisando rápidamente a ver si habéis cambiado algo. Si habéis cambiado algo, lo lógico es crear otra página muy rápidamente con los nuevos cambios. Esos nuevos cambios, lo que sí os vamos a pedir es el por qué habéis cambiado. Si es un tema tecnológico porque no sois capaces de hacerlo o si es un tema de clientes, que es la parte más interesante para nosotros. ¿Esto qué significa? Pues, con el día a día y con la relación con los clientes, os han enseñado que vuestro negocio tiene que ir un poquito por aquí o radicalmente distinto. Si lo hacéis de forma continua, este es un ejercicio muy interesante para enseñarles, sobre todo a un versón, de dónde partíais y dónde estáis. El caso, por ejemplo, de Ambient, esta empresa que después vamos a estar discutiendo con ella, ellos partieron de lo que es un marco digital, una idea de marco digital y se empezaron a encontrar una serie de obstáculos y decidieron girar más, más hacia o más. Eso no significa que lo hayan abandonado completamente, pero su focus ha cambiado. Eso es muy importante porque nos permite darle una película al inversor o al inventor de qué es lo que ha pasado en la compañía, que es una especie de track record visual de lo que estáis haciendo. Bueno, vamos a rellenarlo, pero tenéis que tener en cuenta que son hipótesis, que son cosas que tenéis que validar. Que cada una de las cosas que estáis rellenando de los cajones, de los nueve bloques, son hipótesis. No es otra cosa. ¿Por qué? Porque a no ser que vosotros habéis ayer estado en contacto con el cliente, no vais a poder validar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nuestro amigo Steve Blank, que es nuestro gurú, nuestro dios en el tema del emprendimiento, te dice la mitad del tiempo tienes que estar con tus clientes. Vente de la oficina y ponte a hablar con ellos. El proceso es Customer Development, es desarrollo de negocio, puro y duro. O sea, no queremos que estéis aquí, detrás de un ordenador, sino que para realmente crear, montar una compañía que es lo que queréis hacer todos, primero tenéis que dar una serie de pasos. Y esos pasos primero es descubrir quién es tu cliente, ¿vale? y hasta que no lo tengas no sigues, después el siguiente es validar que el cliente te va a comprar una funcionalidad a un precio más o menos, no lo tenemos claro, pero el cliente es el que te va a decir si sí o si no. Y si no, bueno, después construir lo que es la compañía en sí. Lo que vamos a ayudaros a vosotros durante todo este tiempo es si no encontramos que esto es verdad lo vamos a hacer pivotar, es cambiar en forma de la negociación. Muchos de vosotros ya habéis pivotado, ya sabéis lo que es. Claro, esto es la parte que más nos interesa a vosotros, estáis en modo de utilizar todo aquí. Y no os vamos a dejar que sigáis haciendo cosas hasta que no valideéis al cliente. En el caso del ejemplo de VideoVolup, habéis desarrollado mucho una plataforma, habéis hablado con algunos clientes pero necesitamos que abréis más. Antes de que tenéis más recursos creando toda una compañía. Caso de Ambient, pues, exactamente igual con cualquiera de vuestros casos. Si ya tenéis clientes recurrentes como en el caso de Guanalea, por ejemplo, lo único que podéis hacer es verificar que esas hipótesis se están cumpliendo. Slide. Vaya. Pues aquí aparece que lo está emitiendo. Es raro. Aquí dice que lo está emitiendo el director. Es la primera... Es que como le dé a detener como le dé a detener la emisión. Dile que de todas formas Charo ha mandado el email con cada una de las presentaciones. Las slides. Y por WhatsApp. Vale, bueno, seguimos aquí. 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 Volvemos. La startup está buscando un modelo de negocio. Hasta llegar a ser una compañía, ¿vale? Hay un momento de transacción. Pero es ahí donde tenemos que hacer muchísimo capir ahora mismo. Las herramientas que te permitan validar ese modelo de negocio. La búsqueda en sí de ese modelo de negocio es lo que os voy a dar mucha carga que es caso en el video. Hablar con tu cliente. Cliente, cliente, cliente. ¿Vale? La implementación de hacer algo rápido es lo que se llama desarrollo agile o el agile development. Vosotros los que sabéis aplicar métodos y todo eso, pues sabéis cómo lanzar un producto muy rápidamente. ¿Vale? Y al concepto mezclado de agile development y customer development se llama e-standard. Un poco ahí. O sea, que bien, ¿no? Vale. Voy a estar encima vuestras. Voy a pediros que me deis feedback de por qué los clientes van a comprar en una plataforma. Y hay dos formas de hacerlo. Bien, a través de encuestas, que internet es un método maravilloso para mandar un cuestionario para sacar un feedback de los clientes acerca de qué te van a comprar y por qué. O, entrevistas. cara a cara. Pero es algo que tenéis que hacer los fundadores. No podéis andar a alguien. O sea, hoy está hablando con una de las startups de aquí, no voy a comentar el nombre, que están diciendo no, vamos a contratar a un comercial para que vaya dando vueltas por ahí. Mi recomendación es que no lo hagáis. Que sean los propios fundadores de la empresa los que hagáis este proceso. ¿Por qué? Porque va a obligar sobre todo a lo siguiente, que posiblemente sea pivotal cambiar el modelo de negocio. Y tú no vas a dejar el corazón de tu negocio de los hermanos de un comercial que posiblemente no tenga ni idea si se puede hacer y cómo se puede hacer, ¿no? Bueno, esos son algunos consejos. Uno, para empezar a vender, lo primero es escuchar. Tienes que hablar con el cliente y hablar mucho de la comunidad y escuchar cuáles pueden ser sus necesidades para ver si tiene sentido o no. Y es un descubrimiento continuo. Esto no es algo que hagas un día, sino que vas a estar haciendo permanentemente hasta que tu entrega, hasta que tu startup sea ya una gran empresa. Y hecho por los fundadores. Bueno, cambiar las hipótesis. Voy al concepto que quizás más nos preocupa a todos. Vale, yo no tengo un producto, todavía no lo he desarrollado. Tengo algo, un mock-up, tengo una presentación, tengo una mini aplicación que le puedo enseñar al cliente que no tiene toda la funcionalidad. Eso es lo que os pedimos que tengáis que tener. Es el producto mínimo viable. Ese producto mínimo viable es el set mínimo que te da un feedback. Si una presentación no te permite conseguir feedback de tu cliente, no vale. Si lo que tienes que hacer es una pequeña aplicación para verlo, ese será, pero cada negocio tiene un mínimo producto viable. Pero es lo que tenéis que tener. Para mí. Mi tipo no tiene ya un producto mínimo viable que va a ser posiblemente muy parecido al producto final. Bueno, o en Alea. Lo podéis enseñar. incluso Ambien también. Vale. Ciertas cosas. Pivotar es algo propio del sector que estamos. Pero bueno, hay un problema que nos pasa a todos, sobre todo los que estamos lanzando una nueva empresa y es que empezáis a agobiaros cuando las cosas no funcionan. Tenéis que estar preparados para esperar sin temas de crisis. Crisis es a nivel personal que te hayas dado cinco meses desarrollando una cosa que al final parece que el cliente no la quiere. Entonces, te vienes abajo, tu amigo es enfrente a ti y empezáis con los problemas de seguir o no seguir. Yo os señalaría lo de rápido y sin crisis. Por favor. Y lo siguiente es que tiene que ser también oportunístico. ¿Vale? El hecho de encontrarte con el cliente te va a dar la posibilidad de que te den nuevas ideas de cosas que puedes hacer. Una startup es puramente oportunística. no vale decir que esto es lo que yo había pensado hace tres años cuando ves que no funciona pero si ves que el cliente te está demandando toda otra cosa gíralo rápidamente. Bueno, todo esto se puede ver en un curso muy interesante que lo tenéis de Stanford. Si buscáis Lean Launchpad está además dado por Stiplank y es que me activen los subtítulos también en español está dado en inglés pero podéis instalar los subtítulos y todo esto. No os voy a hacer que hagáis el curso yo lo hice y es genial maravilloso condensación de tres libros en uno y además el tío te va machacando continuamente en los conceptos que yo estudiando. Si lo tenéis es gratis en internet lo tenéis ahí son los mods. Vale un pequeño chiste alrededor del tema de que votar me parece una chica o quizás no lo soy capaz de leer me parece una chica que le está diciendo a su novio realmente no te estoy dejando estoy votando por otro hombre vale depende como lo hagáis si lo hagáis en modo si lo hacéis en modo de chiste dentro de la compañía pues puede no provocar mucha crisis pero bueno sabes que es una forma de darle bueno es un chiste anglosajón y muchos no reiremos y otros diremos vaya chorrada bueno mitos de Lean Startup hay mucha gente que te va a decir pero Lean Startup eso no vale eso vale porque realmente Lean significa barato y las Startup tienen que ganar que hasta tampoco dinero como sea posible no la idea es que Lean se centra sobre todo en la velocidad que tú seas suficientemente rápido para que tengas suficientemente cintura para cambiar o sea que las Startup que hayan nacido con el método Lean no tienen por qué ser baratas segundo solamente es para empresas de Internet y curiosamente no nació así el tema Lean Startup salió a través de creo que era uno de los fabricantes de coches japoneses Toyota obviamente y fue una forma de optimizar sus sus procesos sus formas de trabajar o sea que no vale esto sirve para todo tipo de empresas no solamente empresas de software las Lean Startup son solamente para empresas que utilizan sus propios recursos para nada hacer eso es claramente mentira la mayoría de las empresas sobre todo en Silicon Valley que está en vuestro sector utilizan capital riesgo para lanzarse y siguen utilizando métodos Lean Startup cuarta son para empresas muy pequeñas no es cierto tampoco se puede aplicar también para empresas grandes también esto es algo que os vais a encontrar muchas veces hay gente que dice que el tema de Lean Startup hace que cambien muy rápidamente de focus y eso está creando una tensión también dentro del equipo bueno yo creo que lo más importante es que la visión de la empresa puede ser una dirección pero los giros que tú estés dando sean oportunísticos bueno las empresas grandes pivotan o no pivotan porque todo el mundo piensa que estos son para pequeñas empresas os voy a poner una serie de ejemplos de grandes empresas que han pivotado desde el principio quizás muchos de ellos las conozcáis Groupon ¿la conocéis? ¿la conocías? Sí pues antes estaba dedicado a otro tipo de historia no tenía nada que ver con se llevaba a Depont y pivotaron Instagram estaban haciendo algo muy parecido a lo que hace Foresware y cambiaron completamente una vez la habitación de filtros yo lo conoce Flickr bueno antes era un poco de rol vaya cambio tan brutal incluso las grandes empresas que bueno si habéis visto la película de Facebook sabréis que Facebook se llamaba FaceMatch y al principio era como una especie de web para decir si una tía o un tío estaba bueno ¿está bueno? ¿no? ¿está bueno? entonces bueno ha pasado dentro de las grandes empresas también la última Twitter no sé si conocéis a Twitter o la historia hay realmente un chico de origen colombiano que estuvo allí metido posiblemente sea mentor nuestro lo que pasa es que bueno ha salido de la empresa y yo creo que está viviendo también la vida Twitter era un tema de podcast a nivel personal realmente la compañía Twitter estuvo a punto de desaparecer varias veces y si escucháis algún vídeo de uno de los fundadores te lo decían vamos se estuvieron año y medio cargándose todo el capital que tenían incluso los inversores lo único que decían es cerrar la compañía nos está costando un dineral y en el último momento encontraron este modelo de negocio realmente estaba limitado a muchos carácteres a 140 ¿alguno sabe por qué? ¿por qué está limitado a 140? ¿tenéis una idea? la idea es por las redes vale porque querían ser móviles fueron los primeros que dijeron nuestro mercado no es un mercado de los textos tiene que ser móvil entonces limitar para que pudiera ser a través de los SMS y bueno hay otro Paypal antes de la Confinity que hacían un software de criptografía no tenía nada que ver y bueno el mismo Google se denominaba la compañía que ha indexado publicaciones académicas y de ahí salió Google mi consejo es que os planteéis en todo momento qué es lo que estáis haciendo y si tiene sentido que no os den miedo pivotar no pasa nada vale yo vuelvo a uno de los libros que os había recomendado que se llama Discipline Entrepreneurship de B-Lowlett que es del MIT que te manda una serie de pasos que tienes que dar a tu empresa hasta llegar a una empresa o tu startup hasta llegar a una empresa entonces voy a sacar ciertos dibujos de ese libro pero mi recomendación es que si tenéis tiempo y podéis leerlos primero en los 6 o 7 primeros capítulos son muy interesantes van muy a la mano del método Lean Startup aquí te habla de de que realmente hay tres formas de empezar una nueva startup bien porque tú seas un friki o un tecnólogo y hayas encontrado algo que te hace único o que tenga una idea o el otro que tiene una pasión en este libro te indican cómo poder llegar de esto hacia una empresa que tenga sentido en la startup ¿sí? ¿sí? bueno pues lo vais a tener que ver desde el otro lado otra de las cosas que te enseña es el tema de segmentar el mercado y es algo que bueno hemos estado viendo por una de las startups que es realmente si tú miras a la empresa desde los ojos del cliente o si miras a la empresa desde los ojos de lo que tengo y es que estás jugando con la tecnología y me he encontrado esto y a ver cómo vengo a ver cómo realmente hay que cambiar un poquito el focus realmente la única la única la única vez que vais a ver si tienes razón o no va a ser porque hay un cliente que te lo quiera comprar ¿nada? ¿no se escucha? pues nada no puedo gritar más ¿no se escucha? ¿no se escucha? ¿no se escucha? absolutamente nada de audio ¿vale? vale otra de las cosas que te dicen también dentro del libro es encuentra un mercado que te permita posicionarte y esto es más o menos referido a cuando vas conquistando en la guerra pitch head es un término que se utilizaba sobre todo a principios de la guerra de la primera guerra mundial y es como el primer sitio donde pones las primeras tropas tenéis que hacerlo así dentro de vuestro mercado busca un mercado que te permita hacerte fuerte ¿no? y ese mercado te va a permitir también ver si realmente hay mercado en general esto es si vais por ejemplo a es un software que se va a vender a grandes corporaciones pues elige un tipo de grande corporación e intenta hacerte fuerte ahí pero después tienes que calcular si hay mercado para todo en general no solamente para ese tipo de corporación otra de las cosas también importantes que te dicen es elige muy bien y personifica quién es el tipo de cliente que te va a comprar eso es para que todo el mundo en tu compañía sepa cómo te vas vas a intentar acercarte a él y crea de alguna forma un producto a alto nivel de lo que estás vendiendo para que toda la gente dentro de la compañía sepa exactamente de lo que estás vendiendo dentro de la compañía o mentores o gente que tenga cerca uno de los de los juegos que ellos hacen es crear una especie de algo que tú vas a dirá esto es lo que hago y así va a ser esa forma de empezar con un grocer o una presentación te permite interactuar con el cliente hasta el final conseguir algo que sea realmente tu producto final fundamental tienes que cuantificar tu propuesta de valor o sea si tú le estás dando algo gratis cómo vas a conseguir cuantificarlo porque el siguiente paso es encontrar a otros 10 clientes lo primero es encontrar un cliente después el siguiente paso es encontrar a 10 clientes que sean capaces de comprar tu herramienta ¿vale? después bueno cosas que tienes que tener internamente define lo que te hace único que eso es lo que vamos a estar también preguntando todo el tiempo ¿por qué vosotros y por qué no otros? ¿por qué vuestra compañía y no Whatsred que acaba de lanzar Coca-Cola o ¿por qué no Whats Now que es la otra compañía que tenemos aquí? ¿por qué no Pique Smart que hay otra compañía que pueda hacerlo? define lo que os hace único ¿vale? y después si lo que estás haciendo realmente tiene sentido a nivel estratégico si tú te estás dedicando la mayoría de los recursos a algo que no te hace único repensarlo otra de las cosas es sobre todo si estás vendiendo a una gran corporación tienes que conocer cada uno de las personas que van a permitirte vender dentro de esa empresa eso de guanalea lo podéis tener no sé si vendéis directamente a un tipo de persona dentro de la organización o tenéis que tener una línea de personas que os van a permitir vender al final si tienes alguien que te compra o tienes un champion que es alguien que te va a defender tu propuesta dentro de la compañía tienes algún Beto Power alguien que está haciendo que está haciendo la puñeta para que tú lo vendas dentro de la compañía sea algún influenciador todo esto o el usuario final que al final tiene que haber alguien que está utilizando tu plataforma conocer esto es clave para vender sobre todo cuando estás vendiendo una gran corporación si vais a por ejemplo vosotros que vais a ir a hospitales tenéis que conocer cada uno de los actores que os vais a encontrar y antes de la reunión tenéis que tener claro si este tío me va a bombardear o si este tío me va a ayudar o realmente es el de compra o realmente es el usuario final y tenéis que mapear cómo es el proceso de conseguir un nuevo cliente claro todos nosotros decimos nuestra nuestra aplicación es tan sumamente buena que yo lo voy a poner ahí y la gente la va a empezar a utilizar va a ser desgraciadamente las cosas no funcionan casi lo que tienes que ver es cuál es el proceso realmente para adquirir un nuevo cliente ¿por qué? porque después vamos a obligar a monitorizar cuánto te cuesta tener un nuevo cliente en el caso por ejemplo de video o no pues una nueva un nuevo ¿cuál es el proceso que tengo que conseguir para que este tío me compre? y después te voy a preguntar cuánto te cuesta poner un nuevo cliente dentro de la plataforma y cuánto te genera ¿vale? realmente lo que Lean Startup está basado en el quiz en el círculo de Steve Land y al final se basa en tres ideas crea algo mire y después aprende de lo que has pedido a ver si tiene sentido y es un círculo que va a seguir de forma indefinida las ideas es lo que estamos haciendo a través de Canvas o hay otro tipo de herramienta que es el Value Proposition Canvas que realmente se centra en las dos primeras cajas ¿quién es tu cliente y qué le voy a ofrecer? hay otro tipo de herramienta pero eso es esta es la idea eso lo podemos hacer nosotros aquí crea como lo haces a través de bueno tirar códigos poneros allí a crear una nueva primera versión y ir utilizando el Zoom o otras herramientas de ágiles y que creas realmente tú dices vale yo quiero hacer relojes yo tengo una funcionalidad específica es el mío objetivo pero yo no puedo producir ese reloj creas un MVT algo un mínimo firewall que te permite interactuar con tu cliente y con ese MVT yo me voy a ir cliente por cliente intentando vender la solución y al final es un método científico después vas a tener que medir pues el bueno primero estableces las hipótesis después defines las métricas que vas a utilizar para ver si la cosa funciona tienes que hacer experimentos y hacer cambios y al final cuantificarlo y analizar los resultados ¿por qué? porque si no funciona vas a tener que cambiarlo completamente ¿vale? es el método bueno esto se llama contabilidad de la innovación que no tiene nada que ver con la contabilidad que hemos visto esta mañana y es un aprendizaje variado es el validado tenéis que seguir con este círculo vicioso hasta que consigáis llegar a un modelo de negocio que tenga sentido vale entonces los cuatro pilares realmente que vamos a ver son el canvas el proceso de aprendizaje sistemático en este caso un desarrollo de productos aquí tendremos una oportunidad técnica acerca de cómo tirar código de forma eficiente y después la contabilidad de la innovación donde tenemos que poner ciertos KPIs acerca de cuánto trabaja un nuevo cliente cuánto tiempo pasa tu cliente en la plataforma ¿por qué se va? ¿cuánto? vale cuatro claves importante no latimos reyes hacer lotes pequeños que sean fáciles de conseguir como queráis hacer algo muy grande os vais a agobiar y al final vais a decidir dejar la plataforma otra de las cosas que hemos hablado mucho digo fuera dentro de la esta etapa voy a tener que estar interactuando mucho intentar dejar los sentimientos vuestros personales fuera y lo que hayáis hecho hasta entonces si no tiene sentido estás aprovechando para hacer una ¿no? fundamental fuera tío fuera de la oficina hablar con clientes fuera nos voy a echar o sea esto es cuestión de tiempo os voy a dejar al principio pero bueno después voy a echar y después las decisiones tienen que estar basadas en datos ¿por qué habéis encontrado? ¿por qué habéis cambiado? porque ha habido un cliente que te ha dicho mira esto es realmente lo que necesito uno o diez o veinte pero no porque yo creo que hay una tendencia en internet a darse este tipo de historia no si tú me cambias el modelo de negocio que sea porque tu cliente te lo ha dicho ¿vale? vale muy corto me gustaría ver lo fácil que es ponerlo para un ejemplo específico que es el tema del ingreso todo el mundo lo conoce o menos al final podéis poner el canvas de esta forma lo único que os voy a pedir es que en la fuente de ingreso tenga números y en los costes también tenga números pero en el fondo me expreso que quiere pues que tú tengas un café maravilloso como el que podrías tener en la cafetería esa es la propuesta de valor que es válida para los dos clientes que tiene que son los hogares o las empresas esos son sus dos clientes curiosamente la propuesta de valor es igual para ellos pero lo que es mal es que vosotros tengáis dos propuestas de valor uno para cada tipo de cliente bueno a través de qué canal tú consigues las cápsulas de espresso pues a través de llegar a través del corte inglés o porque la llaman de un espresso o a través del teléfono o a través de el teléfono y cómo te relacionas otra vez con la tienda pues la tarjeta de privacación y me llega un email diciendo oye tienes un nuevo sabor tienes la suerte de probar plantas de nadie tienes un 10% de descuento esto es lo que te va a hacer que el cliente vuelva y en vez de irte a comprártela a Mercadona o a cualquier otro sitio pues te las compres en el expreso ¿no? vale todo esto al final se produce en una fuente de ingresos que no vas a erros porque no creo que en el mes le nos la quiera hacer y una serie de actividades que son más propias de la marca que no sabemos realmente cómo lo está haciendo lo que sí me interesa es lo que hablaba la fábrica que hace las máquinas Nestlé decidió no hacerlo y en un momento le digo bueno hasta aquí voy a licenciarla es lo que voy a dar entonces esos son sus socios claves que van a implementar el nuevo sistema dentro eso es para que vosotros penséis porque sobre todo en una startup no vais a poder hacerlo todo y vais a tener que dar a ciertos socios último es el tema de Skype conocéis el modelo de negocio de Skype son llamadas de voz y vídeo tienes usuarios de internet o gente que quiere llamar a teléfono realmente tienes Skype para otros que son llamadas baratas a teléfono es una forma aquí lo que más me interesaba es la parte de Microsoft que hemos estado viendo antes Microsoft era un era un socio un socio clave pero que al final consiguió comprarla a la compañía entonces la compró por 8 billones 8 mil millones de dólares vale la fuente de ingresos pues tenía una suspición y ahora se ve claramente al principio cuando empezó era más difícil encontrarla el modelo de negocio podemos también analizar el tema de la blackout no sé si vosotros lo estáis utilizando la blackout es el típico modelo de negocio que nadie sabe cómo van a monetizarlo quizás los únicos que lo sepan esa fuente de ingresos son los inversores que han metido el pacto entonces deberíamos llamar a Cavieres que fue ha sido uno de los que ha invertido en la plataforma y preguntarle tío ¿por qué has invertido en esta empresa si no estás monetizando y te estás gastando en un dineral en todo el mundo sabe a lo mismo como parece ser que van a monetizarlo cobrar un porcentaje de lo que se está pagando que ahora mismo se está pagando en cash y hacerlo a través de una plataforma para evitar que si tú llevas el coche después te encontres con el problema de este no tiene dinero o no me ha pagado como Airbnb efectivamente al final es un modelo de conseguir un porcentaje sea bien a través de eso sea bien a través de la publicidad que es un tema muy válido para vuestros modelos de negocio tenéis que ponerlo en cuentes de ingresión intentar cuantificarlo intentar hacer vale lo siguiente que tenía era el canvas era explicar el canvas pero bueno prácticamente lo sabéis ya es más o menos qué estoy vendiendo a quién estoy vendiendo o a través de quién estoy vendiendo entonces cuánto me va a costar o cuánto voy a ingresar en esta parte cómo voy a hacerlo otra cosa es que vosotros tengáis la posibilidad de meter un tema social si tú tienes una empresa que al final tiene un enfoque social cómo lo meto dentro del canvas cómo puedo pues lo que se ha hecho lo que se ha estipulado al final es que haya dos nuevos bloques que sean beneficios sociales o medioambientales y por detrás costes sociales y medioambientales esto te permite que en una empresa que esté dedicada por ejemplo a el tema de agricultura ecológica pues hay un beneficio realmente por el tipo de agricultura que estás haciendo estoy utilizando personal que está en riesgo de exclusión o que está en el paro porque todo eso debería meterse dentro de un canvas para que cualquier inversor lo vea que también sea el coste de meter vale entonces digamos que esa por una parte si lo caracterizamos así una parte es la oferta otra es los clientes usuarios la infraestructura la finanza y después algo que depende de la realidad del entorno a tu casa pues esto era todo lo que quería ver con vosotros lo demás es paso a paso cómo funciona esto es en caso de que nos nos enganchemos en algo y no lo entendamos pues podamos revisar pues cómo se hace lo importante también es el orden de rellenarlo para para hablar con cualquier inversor o con cualquier persona que quiera hablar lo primero que va a estar interesado es en tu propuesta de valor y tu segmento de cliente entonces vamos a intentar seguir este orden es uno dos tres el canal de distribución cuatro las cinco los clientes cinco los ingresos seis recursos claves colaboradores y costes si hubiesen beneficios o costes incrementales es una buena forma de guiar también a la persona que quiere saber de tu modo de la negocio vale entonces propongo que nos movamos a esa zona allí donde tenemos una pizarra cojamos tres ejemplos e intentamos caracterizarlo y ponerlo dentro de un canvas para que todos entendamos cómo entendamos cómo cómo se hace ¿parece bien? vale pues vamos para allá cambiamos un poquito esto y nos no no va a ser difícil que se vea a través del pero bueno lo intentamos ¿no? ¿Perdona? Pues se ha parado pero en principio eso sí vale bueno ¿por dónde empezamos? ¿quién quiere cambiar? ¿miráis? la idea es que sea interactivo entre todos machaquemos el modelo de gaúl que es la historia ¿no? 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 buenas tardes Muchos de vosotros habéis visto en las tiendas desde hace unos 10 años un producto que era una muy buena idea, pero muy limitado tecnológicamente. Estos marcos digitales nacieron hace 12 años de marcas como Grundy y Telefunkel y eran fantásticos durante la primera semana. Coge la tarjeta USB, cambia, necesitas el ordenador, necesitas el archivo original. Entonces nuestro primer modelo de negocio, nuestra primera composición de valor, era mejorar esa tecnología con ese producto que es una tableta Android que tiene un sistema operativo interno y que nos da la posibilidad de aumentar, de mejorar el producto y tiene posibilidades ilimitadas. ¿Quieres que me vayamos escribiendo? Sí. ¿No somos capaces de rellenarlo dentro de todo? ¿O deberíamos darle feedback? La idea es que, si empecéis por clientes y proposición de valor, lo podéis hacer de forma simultánea. O sea, ¿a quién va dirigido vuestro producto? Pues nuestro punto va dirigido a hogares, especialmente a adultos con niños pequeños, que le regalan la tablet a los padres, normalmente a los abuelos, que están separados por muchos kilómetros y a los cuales no ven muy a menudo. Bueno, así es como empezaron. Esto era la idea original y, de hecho, hubo muy buena respuesta, mucha gente interesada. Vale, podéis ponerse la proposición de valor, que al final era 1. No, 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 no. Me podés caer, bueno, no se acaba. Compartir fotos, sí, con gente que no usa redes sociales o no tiene smartphone, o como los abuelos que necesitaban gafas para ver en las pantallas pequeñas las fotos de sus nietos, de sus sobrinos, etcétera. Hay una introducción más alta, por lo menos. Vale. ¿Cómo lo oía? ¿Cuál era el canal que iban a utilizar? Hay varios canales. El primero era online, desde luego el más fácil. Y a través de tiendas especializadas. Hay que decir que ese marco de ahí, el viejo, sigue vendiéndose a día de hoy en las NAC, en Carrefour, en Gordo. Y estas tiendas están perdiendo facturación, porque es un producto obsoleto. En cada tienda hay entre 10 y 20 metros cuadrados dedicados a ese producto. Vale. ¿Relación con los clientes? ¿Vaían a tener algún tipo de forma de relacionar con ellos? Sobre todo con el cliente que ha comprado algo, ¿cómo vuelve o cómo consigo yo capitalizar o no? ¿O es una venta que vende una vez y punto? Para que el cliente estuviese siempre al corriente, el marco tenía y tiene una interacción por parte de la persona que recibe las fotos para que haya uso continuo del producto. ¿Vale? Para tener una venta. Sí, o para vender más también. El club, por ejemplo, el Expreso que habíamos visto era eso. ¿Sería un solo cliente entre dos o cuatro y dos de la empresa? ¿Sería retener, no? Claro, en el caso de ir a retenerlo o que haya un sitio, una hotline, para que ellos puedan llamar por si tienen algún problema, que te ayuden a configurarlo o que te ayuden a configurarlo? ¿Otra forma de hacer descuentos? ¿Otra forma de hacer descuentos? ¿Has comprado un marco para tus padres o comprado uno para los padres? ¿Otra forma de tarjeta de finalización? O sea, si compras uno, el segundo te hago descuentos. ¿Vale? Y todo eso va a tener una serie de impactos sobre todo sobre los ingresos, ¿no? ¿Otra forma de vender? ¿Otra forma de vender? ¿Otra forma de vender? ¿Otra forma de vender? ¿Era puramente venda de dispositivos? ¿Venda de dispositivos? ¿Venda de Asset Edge? ¿Otra forma de vender? ¿Otra forma de vender? Puedes ponerlo, en este caso. ¿Venda de dispositivos? Lo ideal es que al final sacara este número, ¿no? ¿De cuánto voy a vender? Aquí estamos empezando a ver, los que tengamos un poquito de emisiones, yo no sé si esto va a conseguir que el modelo de negocio tiene tan vida, pero en la parte de costes yo estaba empezando a ver un montón de problemas. Pero ¿qué fue lo que nos pasó a vosotros? Correcto, empezamos a comprar tablets en China y en vez de llegar los productos, llegaba la aduana pidiendo impuestos. Bloqueos, retrasos, vender hardware, mover hardware, baterías al litio, tiene un coste enorme. Y entonces cada tablet de 80, 90 dólares que costaba en Alibaba, llegaba a Málaga a costar 200. De ahí que empezamos a comprar prototipos aquí directamente. De hecho este es oficial, la tablet oficial de Málaga. ¿Me compraba en Alibaba? Algunos, también en Alibaba. Sí. Sí. ¿Qué, qué, 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 qué. Sí, sí, ¿no? ¿Qué, qué? Si no, la llevaba por uno que está teniendo, ¿no? Entonces, es indexo, ¿qué es el precio? ¿Van a salir a bolsa ahora? ¿Quién está hablando? El socio fundador, por lo que se ve, nos van dando más rico. Entonces, ahí cuando tenemos un equipo económico, tenemos las posibilidades de crecimiento que nosotros no tenemos para mismo, porque ahí lo conocemos. Yo no sé si merece la pena que nos valíamos a lo que tenían que hacer, pero... Sí, estaba ahí arriba. Lo que pasa es que el BQ nos pide 5.000 unidades como compra inicial. De ahí que un recurso clave era capital. Mucho capital. Bueno, recursos clave realmente no podemos poner capital. Los recursos clave son el núcleo mínimo de la empresa que necesitas para que esto empiece. Pero realmente poner capital no es lógico. Después va a salir. Los costes son tan grandes que no te van a permitir. Si tú tienes que hacer un pedido de 5.000 unidades a 100 euros, pues ya tenemos algo. Yo creo que el mismo modelo de negocio no llega a flotar. Si queremos ver el coste y el revenue por unidad, pues pensábamos venderlo a 100 euros el dispositivo, que es lo que se está vendiendo en el marco actual de la cliente. Y los costes por unidad superan los 150 euros. Pero concretos. A no ser que tengas miles de unidades, o fabriques tú, o tengas un socio muy potente que te ayude, o se consiga stock de BQ que ya no vendan y del cual quieran deshacerse. Bueno, ciertas lecciones aprendidas de lo que habéis hecho. ¿Cuánto tiempo estuvisteis con este modelo de negocio? Es seis meses. Es decir que tenemos 20 productivos en Europa funcionando y todo el mundo está muy contento. O sea que, en principio, si se consiguen los recursos, hay clientes. El problema es, uno de los problemas que yo veo, no sé si lo veis vosotros, es que necesitas, las necesidades de capital son enormes. Entonces, si tienes una necesidad muy grande y tienes un riesgo de que eso no flote, pues ningún inversor va a decir, oye, te doy 200.000 euros prácticamente el fondo perdido. Creo que hay una solución en que el que es realmente un fabricante sea el que se... Claro, el que lo haga. Esa es la opción, que licenciarán aquí. Licenciar el software. Y que lo hagan más claramente. Bueno, ellos tienen el software y en esta otra. Yo no juego... No, no, no. Breakstor, ¿no? ¿Cómo se llama inteligente? ¿Puedes dedicarse a subir muy bien la aplicación y dedicarse a hacer marcos compatibles por todos los cuadros de la tablet de manera que el marco te cuesta un poco fabricarlo? Tienes la aplicación y tienes la ventaja de que cualquier tablet existente puedes meterle tu marco tómicamente. Por ahí va el tema. Ese fue el primer giro dentro del modelo. Para eso hacía falta un equipo para software y otro equipo para hardware. Y es demasiado, demasiado para nosotros. Entonces el cambio es precisamente ese. Y ya una aplicación. Y ya no solo software, ¿no? Porque también lo que has preguntado realmente es socio estratégico como un fabricante, ¿no? Claro, claro, llegar a que tú con tu software, tal, que te lo hiciste, pues, si tú eres una startup de expresión, estamos viendo aquí en un computador. Puede que a lo mejor alguien tenga un contacto con un mentor que te llegue a presentar un día a alguien y pueda llegar a estar tu software en su tablet cuando salga, incluso a la ventana. Pero a eso no hemos llegado todavía tampoco. No hemos tenido esa posibilidad. No hemos de esperar en esa puerta. Porque tú te ayudas a contar, sí, bueno, ya llamas mañana o volviendo a tres meses y me gusta hacer el phone. Y entonces, como, bueno, yo creo que ya está contando, como ejemplo, ¿qué hacemos? Pues por aquí no, vamos por aquí. Tenemos el software ya a función. Lo teníamos hace seis meses y pues vamos a afilar para darle una nueva vuelta y que el software haga lo que ya hace. Lo que es eso, que tú lo podés traer en cualquier tab, que hoy en día es una manera de usarlo. Y aparte vamos a hacer que la app haga que estas cosas nuevas, que el modelo ya estamos hablando. Vale, entonces borramos un poco lo que hemos hecho y empezamos con el nuevo Canvas. Yo lo que le he pedido es que tengan ese Canvas como Canvas anterior y que les permita, si alguien viene, que digan, mira, lo hemos intentado y no funciona. Y esto fue tal fecha y empezamos. Eso te permite ver lo flexible que tú puedes hacer al momento de girar. ¿Ese era un cuarto tipo de mapa, no? Esto sería una de las posibilidades que hay, incluso hoy en día. Tú tienes un tablet, excepto un soporte, solamente. De hecho, tú haz lo que quieras, tú tienes el tablet, ¿no? Una de las ideas es que yo te vendo el soporte o compartes con el soporte que quieras. Si te compras el soporte, a lo mejor te regalo la app para convertirla en marco digital. Si no, pues a lo mejor la app, que eso lo veremos ahí, sería una manera de vender esta app. La app que convierte tu tablet en un marco digital, pues a lo mejor la vendemos a un e-mail. A lo mejor la vendes a todo el e-mail. ¿El marco es un buen? Yo creo que el marco, igual que las camisas. ¿Alguna persona viene para el marco y te regalas la app? Aún así, es un problema de hardware también. Que tienes que, eso cuesta mucho dinero y tener que producir mil marcos, pues tienes que tener una serie de, no solamente logísticas, sino mucho, es otro negocio. Yo creo que, por ejemplo, podría hacer, a ti lo he hecho, con iOS, ya sabes que es ahora, hay un modelo. A lo mejor tener un stock de 100, 200 unidades y yo aumentando capital, capital, capital y cuando tenga un poco de hueso, meterte, pues ahora, de Android, ISO, este modelo. Y yo aplicando, a lo mejor, creando un modelo un poco a poco. Pero con iOS no solo hay un modelo, no tiene problema. Las dimensiones son un i. Sí, existen de hecho competencias bastante abundantes, porque es una de las cosas que se hace, es que se ha hecho funcionalizar. La competencia, existen fabricantes que intentan comprarte un marco para tu viejo iPad 1, por ejemplo, lo que decías lo que hablabas tú ayer. Y que lo hacen en manera noble, el marco, es decir, lo convierten en un marco digital, que a lo mejor no tiene ahí clavos, porque es alfa 1, ya no tiene iOS 7. Pero está ahí tu camera roll ahí dando vueltas, tal, y te puede costar 100 dólares, perfectamente. Y que lo hacen en manera noble, porque es súper bonito, y porque están haciendo, te están dando el valor de este tablet, que yo ya no sé qué hay que hacer, pues uno de los modelos me parecía así. Y tú haces así con tu iPad, y tiene un marco digital. Y cuesta 100 dólares. Esto a nosotros no nos está costando hacerlo, no sé, 6 euros. Claro, tiene problemas, de nuevo, en bio, tal, y lo que tú has dicho, Android, las dimensiones, todo eso está más o menos pensando tú. O sea, Android a lo mejor nosotros acabaríamos diciendo, pues es una primera generación, pone su vida en primera generación, y ese tipo de cosas. Claro, si nosotros hubierais estado en un acelerador, y lo digo porque todos utilizan el mismo del Canvas, y os obligan a meterte dentro de un mismo del Canvas, y eso, quizás hubierais tenido el estrés, en vez de gastar 6 meses de tu tiempo, hubieras gastado un mes o 20 días. Pero es una de las cosas que nosotros estamos interesados en vosotros, es que si falláis, falléis lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que no hayáis quemado todo el capital, o hayáis dejado a fundadores por medio, porque os hayáis cabreado, y consigáis girar el modelo de negocio para seguir. Una curiosidad es que justo antes de que hubiésemos empezado nosotros, una empresa, Kickstarter, consiguió 2 millones de dólares en financiación, haciendo algo muy parecido, que era Instacube, que era el streaming de las fotos de Instagram en tu margen digital conectado. Y eso, con ese resultado, estábamos muy motivados de que había un hueco en el mercado. Y el problema de Instacube es que a día de hoy, un año y cuatro veces después, todavía no han entregado el producto. Bueno, para que sepáis un poco también, el tema de crowdfunding es muy dado a ese tipo de mercado, o sea, un mercado que al final tenga un producto físico. Es menos dado a que haya un software. Por una parte, el hardware te va a fastidiar el modelo de negocio, pero por otra, pues, te va a dar la posibilidad del hardware de conseguir crowdfunding, si tienes suerte. Bueno, ¿pasamos al nuevo modelo? Entonces, correcto. Y pasamos a Ambient. A la nueva composición de valor, que es compartir fotos de forma privada, lejos de las redes sociales, en un tiempo muy, muy corto. Vale. Y aquí, ayer estuvimos haciendo una prueba, perdona. Yo digo, bueno, pues Facebook más o menos se bloquea las fotos, si no eres amigo de amigo de Facebook. Pues, estuvimos haciendo una prueba y todo el mundo puede ver tus fotos. O sea, que no es muy difícil romper la privacidad de Facebook. Mientras que su aplicación, por ejemplo, no te permitiría hacerlo. Pero, el tema de la privacidad parece que está garantizado con su aplicación. Lo que permite es que gente que quiera compartir fotos de forma privada y con cierta privacidad, pues, pueda utilizar esta aplicación. Aparte de que las fotos de Facebook son públicas, a la vez que se sube la foto, el usuario pierde el derecho sobre esa imagen. Facebook puede lucrarse poniendo esas fotos en su publicidad. Lo hemos visto con Starbucks muchas veces. Otra parte del producto es la solicitud de la foto. Lo que muchas apps han intentado hacer con el toque. Dime, ¿cómo estás? No tengo tiempo para escribirte. ¿Qué pasa contigo? Entonces, el receptor recibe una solicitud de foto. Y en 5 segundos, 10 segundos, se consigue el acto de envío y recepción de fotos. Siempre, de forma privada. Vale, tenéis clientes ahora mismo, a 10 de hoy. Tenemos usuarios. Estamos en una meta cerrada con 280 personas. Y estamos saliendo ya, esta semana. Vale. ¿Cómo vais a conseguir los ingresos? Independientemente de que nos creamos el modelo de negocio, no vamos a darle caña en eso. ¿Cómo vais a conseguir los ingresos? Nuestras teorías o nuestras hipótesis son un modelo Lite y Pro para funcionalidades avanzadas. Vale. Extra storage, Lite es gratis para todo el mundo, ¿no? Gratis para todo el mundo. Así tú. Con, vale. Bueno, aquí no sé si se ha explicado claramente. No sé, nuestro pivote es importante. Esto, tenemos este problema con hardware. No vamos a hacer un fuerte en el software, que es lo que somos fuertes. Entonces, la app, que ya iba a ser gratis, iba a enviar fotos a marcos digitales. Ahora puede enviar fotos a marcos digitales, que son solamente los lugares que tenemos repartidos así en casas de videojuegos. También hay mail y también a otras apps, ¿no? Cuando antes el móvil era para enviarle una foto a mi hermana, a mi beclón, desde su sobrino, desde mi hija, ahora me permite enviarle a ella o enviar a mi primo el móvil o enviarla a otra persona. Entonces, es una app. Lo que le dejamos, lo que le dejamos, lo que le dejamos, lo que le dejamos, un modelo online pro, un modelo en el que se pague todo el mantenimiento y este futuro, que no va a ser lanzador, que sea, pues, lo que le dije de lo que tú decís, de lo que más o menos todo lo que vemos, que es, pues, tú tienes el marco que tú quieras o el bien central que tuvieras, o tú te compras la tablet que tuvieras para la desktop y le pones ya está. Vale. Recursos clave. ¿Qué necesitas tener para que esto sea, al final, ser una empresa? Ahora, desarrollo del software. Vale. ¿Costro de valor? Encontrar, segmentar todavía más los usuarios. En este nuevo modelo de negocio, o en este nuevo campus, hay otro tipo de clientes que son los fotógrafos amatoriosos. Vale. Los mensajes que puede haber. Pensamos que puede haber, sí. Entre las puertas cerradas son los que, ¿y qué actividades también tenemos que hacer? También desarrollo de… Desarrollo de software, sí. Feedback por los usuarios. Vale. ¿Y qué softwares? ¿Con quién organizamos los usuarios? ¿Qué estás pensando? Con el software. Falcarte, ¿no? ¿Viste aquí? Una… Vista print, ¿no? Sí, pues, vista print o algo parecido, porque una de las posibilidades de monetización sería porque, algo además que hemos escuchado en el círculo de los usuarios, que es decir, una foto que le gusta, le da miedo y dice, yo quería traerle el papel. Me gustaría recibirla en un zon sin hacer nada. Vale, pues, eso tiene que estar dentro de la proposición de valor también. O sea, de imprimir la foto, o imprimir una taza, o imprimir lo que sea. Un imá. Una camiseta, una cobra de camiseta, o lo que quieras. Hay mercado para todo. Vale, entonces, tú tienes que tener un socio clave, que es quién va a hacer eso, ¿no? Si no, lo vas a hacer tú. Al principio, no. Lo externalitaríamos. Vale, eso sería vista print o… ¿Y otra imprenta? Imprentas, ¿sí? No, vale, porque el contacto, como ya, por lo menos, si es de 3 militares, que son de este tipo de gente que trabaja en pequeños y grandes, ya ven. Vale. Entonces hay gente que se integra con la API y que le vas mandando. Vale, el coste es ese. El equipo… Desarrollo, el equipo. La estructura. El ser que viene Google Apps o… Ah, storage. Terminó. Vale. ¿Bien? Más o menos. Para nosotros es decir que esto, como hablábamos ayer, es un recurso clave, también, o sea, un recurso clave, es decir, que es el uso. Está claro que, como tú nos decías, el único como va a llegar a los clientes. Al principio, nosotros, tal y como estamos viendo las métricas, lo que nos interesa es que empiece a haber uso. Nosotros estamos buscando ahora un lanzamiento de vamos a gastar dinero en marketing. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en decir, que si al WhatsApp hice publicidad, no, no hice publicidad, no sale en la tele, no sale en la tele. No estamos comprándonos, ni mucho menos, pero sí que estamos viendo en nuestra métrica que la gente vuelve a la app un día sí, otro también, y otro también. Si hay uso, será mucho más fácil encontrar esto. Lo siguiente sería poner números y ver si esto se sostiene o no se sostiene. Vale. Basado en un coche, sí. ¿Cómo fideliza? Cuando descubre el tiempo que ahorra al enviar una foto a 20 personas. Y en 10 segundos le dice, hola, amigos, familiares. Bueno, esa es la proposición de valor. Sí, eso es parte de la... Bueno, entonces, ¿por qué va a seguir utilizando la plataforma? ¿Qué le vas a dar para que siga qué le vamos a hacer? ¿Qué le vas a dar para que se le va a dar para que se le va a dar algo? Eso. O con descuento, o con descuento, o con promociones. O con promociones. ¿Qué le vas a dar para que se le va a dar para que se le va a dar algo? Sí, bueno, la primera manera que tenemos pensada esto es que ha subido 100 puntos, pero una de las 5 de elegir y te llega a un formato cuadro. Vale, tener mucho cuidado con eso porque eso tiene un coste también. O sea, eso tiene que estar... Y eso es lo que se le va a dar para que se le va a dar para que se le va a dar para que se le va a dar. Y mejor en la relación con usuario. Vale, con esto y una versión live de la plataforma, ¿podréis vendrándolo a un cliente? Sí, estamos deseando que Google acepte la solicitud para que todos los que estéis interesados lo probéis. Y que para que los que están ya utilizando puedan, por fin, invitar a sus amigos. Que ya nos lo están pidiendo desde hace semanas. Vale. Lo único que le tenemos que pedir es que pongan números, revenues y costes, para ver si esto tiene sentido. ¿Qué es lo que más os va a costar a vosotros? Pero tenéis que hacerlo. Tardo o temprano tenéis que hacerlo. Y suponemos que este número va a cambiar a cada semana. Por supuesto. El esfuerzo de intentar calcular cuánto cuesta que llegue un número, ¿no? Pero no sé, pero ahora mismo no nos va a costar. Ahora mismo es de un mes de noche, de un primo, de un amigo y de tres. Se está costando tu tiempo. Se está costando, claro. Ahora, supiste que hemos contado la versión, eso es tiempo. Ahora, llegar a gente desconocida es algo que vamos a tener que calcular. Pues sí, como tú le decías, son algo, son resultados o, bueno, ¿qué ocurre? Vale. Hay algo que os van a pedir también los inversores que es el burn rate. Es cuánto dinero estás quemando mensualmente. Eso con la contabilidad de las, con las aplicaciones que tengáis como la de mañana, os va a permitir decidir cuánto cuesta que estéis cada día metidos dentro de la oficina. Y eso lo van a preguntar mucho los inversores. Cuanto antes lo sepáis, mejor. ¿Vale? Son KPIs. Vale, ¿nos vale? ¿Cambiamos a otro? ¿Cambiamos a aire? ¿A quién ponemos? ¿Vinonos o Buenalidad? ¿Lo que queráis? ¿No? Vale. ¿A vosotros? No, no, no. No, no, no. ¿Para que se ha acabado? Vale. Ah, no, perdón. Ahí está, Alex. Venga, Alex. Vale, esto va rápido. Vale. Me he equivocado. ¿Tiene sentido el hacer el ejercicio o no tiene sentido? Sí. Hay una aplicación para iPad que te permite tenerlo en el Canvas en un iPad y te permite, sobre todo, enseñar unas métricas también por detrás. Son métricas muy simples, pero, bueno, si merece la pena, os lo enseño después. Vale unos 30 dólares. Vale bastante la aplicación. ¿Cómo se llama? Se llama Business Canvas o algo así. Es posible. Está sobre todo para el iPad. Decía de serie game. Bien, bien. Vale, empezamos. Clientes. Nuestros clientes son de dos tipos. Una que son las empresas, de forma genérica, y otra, asesoría. En todas las empresas nos centramos en un segmento de microempresas y autónomos clientes. Vale. Son empresas. Y después tenemos otro cliente, que es la asesoría. Tradicional, gestoría de asesoría. Interesante. Pero ahora hay otro nuevo, estamos pivotando. Y hemos incorporado otro nuevo, que serían las corporaciones. Las grandes empresas. Las grandes empresas. Vale. ¿La proposición de valor es exactamente igual para cada uno? No. Vale. ¿Tiene que poner uno, dos y tres para que la proposición de valor sea distinta para cada uno o no? La proposición de valor para el autónomo finance es que, sin conocimiento de contabilidad alguno, es posible gestionar su negocio, como si tuviese un consultor al lado. Introduce una serie de datos, ingresos y gastos, y la plataforma le da el estado en el que se encuentren las previsiones. Inclusive, estamos ahora programando mensajes tipo para que se puedan personalizar las alertas, terminados eventos, salgan en el iPhone, en el dispositivo. Vale. Eso sería, la proposición de valor debería ser una especie como de Twitter pitch. ¿Qué le digo yo a mi cliente para que compre mi plataforma? O sea, él podría poner como, no sé, tu gestión en un clip o tu empresa en un clip o con muy poco esfuerzo puedes verla. No lo sé. Pero tenéis que intentar condensarlo para que sea fácilmente entendible por alguien que venga de fuera. Hay que ir a ver el Canva. Vale, para la asesoría, tiene una ventaja que es el ahorro en costo. Todos los usuarios que introduzcan datos en la plataforma, el asesor no los tiene que organizar. Y es un grave problema existente ahora mismo en el mundo de la asesoría que está también en tu producto. Vale, eso significa que yo, que tengo todos los tickets en papel, que mi gestora se pone nerviosa cada vez que llega al final de la entrevista y que llegan un chorrón de tickets, pues que yo los vaya metiendo uno a uno. Realmente para ella le estás quitando un montón de tiempo, ¿no? El ratio es de entre uno, o sea, uno a siete, uno a diez, ¿verdad? En torno a ese. Un euro que se gaste la asesoría en la aplicación se está ahorrando entre siete y diez euros. Vale. Fundamentalmente la hora de éxito, seguro, que sería que el asesor le da un valor añadido a su trabajo respecto a la empresa. Tiene información sobre todo de clientes, los que puede valorar en el grupo de invitados y si tiene que estar en el calco. Lo podría haber salido en el calco. Bueno, él va pasando por su cliente y ya ha oído de quien está en el rojo, quien está en el calco. Vale, ¿y el tercero? El tercero para la grande empresa sería el poder licenciarla para delegaciones o para tutelar a otra empresa dentro de la misma, personalizando. De hecho, hay alguna negociación, vamos a estar en alguna negociación multinacional para precisar un techo. Hacer la suya y interminalizarla dentro de su negociación. Lo que pasa es que yo eso a lo mejor me ponen los clientes y aquí es en su club, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque al fin y al cabo de ese cliente lo que va a dar es introducir usuarios en el teléfono de puerto, incluso aunque sea marca blanca, la transformar también. Claro. Pueden ser prescriptores de vuestra... Claro. Bueno, eso va a pasar también en el caso de VitalX, ¿no? Que tenéis vosotros que... Oh, perdona. Ah, perdona. He hecho una mezcla con delante distinto. En vuestra plataforma que vais a grandes clínicas que son realmente de estado o públicas o privadas, van a conseguir prescribir vuestra... ¿no? Y que sea el usuario de pago al final el que pague, pero ellos sean prescriptores. En este caso, la gran empresa va a permitir que vosotros consigáis más clientes de pago dentro de la plataforma. ¿Puedo ir ya directamente o a través de... Yo lo pondría quizás como se hace claro, ¿no? Si conseguís vender, al final vos traes un 3 ahí en breve. ¿Cómo vendéis? ¿A través de...? ¿Cuál es el canal de venta? El canal son... Ahora mismo, en este momento, son dos. El canal digital, a través de... Que hemos hecho métricas, en eso ya estamos en fase métrica. Facebook no ha funcionado. Vale. Ingrid no ha funcionado. ¿Aquina web, vuestra? Básicamente Google AdWords. Vale. Google AdWords... Y estamos diseñando el... Está prediseñado ya la aplicación para que nos subamos a algún store. Vale. ¿Qué tal? El mismo, ¿qué tal? El canal, estamos hablando... A ver, aquí es una cosa que... Como son dos canales distintos, tenemos que ver que... Pero hay dos canales distintos. Claro, el canal de automotrina, que es una solución tricky. Yo, ahí por ejemplo, creo que el marketing, si, por lo general, al fin y al cabo, hacer que la gente llegue a través del buscador, te garantiza que el que llega es por lo menos un usuario de internet. Por lo cual, pues ya tienes eso. Sin embargo, para asesoría, el canal yo creo que es mucho más tradicional, que es un canal más de comercial. Si, antes de grabar asesoría y... Vale, ese canal comercial tiene un coste. Y también, si vosotros queréis contratar a gente, todo lo que sea, personas físicas, pero bueno, podéis poner eso en el canal, si es uno, para través de Google Apps. O a través de vuestra propia página web, ¿no? Sí. Sí. Pero si tenéis pensado a meterlo dentro de Google Apps, dentro de una de las posibles... Una aplicación. Una aplicación. Sí, de hecho, está prediseñada para hacerlo. Sí, sí, lo que pasa es que yo, en Google Apps, no sé tampoco si eso ya es un mercado vivo. Es un mercado bastante vivo. Esta es una aplicación, pero está un poco... Lo han pasado del mundo desde el mercado. Sí. Porque Apple, la gente está acostumbrada y no se le ganar y ya no se le hace más. No, pero estamos hablando de Google Apps. Claro, pero es un mercado de aplicaciones. Aquí el Google Apps es un mercado de aplicaciones. Por ejemplo, casi todas las herramientas que nosotros estamos utilizando están automáticamente sincronizadas con Google Apps. Hoy, por ejemplo, ha salido una que se llama Zoho Project o Zoho, que es un software que creo que son competencias vuestras. Utilizamos también, bueno, Insightly, que es para hablar con los clientes y tener un ultra récord de los clientes. Hay una serie de aplicaciones que a través de Google Apps, tú eres capaz de aplicarlas, tienes un tiempo gratis, te puedes pagar. Te digo porque es otra forma de vender vuestra... Vale. Vale. Bueno, esto también es asesoría para el robot. Hay posibles canales que nos vemos, seguro, pero... Como asociaciones de asesoría, ¿no? De asesoría, ¿no? De asesoría, ¿no? De asesoría, ¿no? De asesoría, también sería un punto de llegada. Pero es un canal súper comercial, ¿no? O sea, al final tradicional. Sí, claro, sería. Sería dentro de lo que te digo. ¿Os relacionáis con los clientes de alguna forma? O sea, ¿cómo podéis conseguir que ellos...? Primero es, al revés, los mensajes periódicos que te escriben los usuarios a veces. Unas mil letras con novelas, de algún código. Inclusive, ¿cuándo han estado más en tu esta? Donde regalamos algún mes de aplicación gratis a favor de que nos den un fin. Vale. Eso lo siguen. Eso son promociones. Sí. Vale, ¿cómo ven? En primer lugar, venta por mensualidad. Hay un modelo free, una buena, el framing, como he dicho. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Hay una gratuita, que la gratuita es completa. En ese sentido, si no hemos caído diferenciar, es atemporal y completa totalmente. Y después tenemos mensualidades para la versión de microempresa y autónoma, que se llama macro, y mensualidades para los asesores. ¿Vais? Hay dos versiones. Vale. Pues en uno pondría el autónomo de pago, que sería Sibiu. ¿Y son cuántas? ¿Cuánto vale el mes? 10 euros. 10 euros. Pues poner, tenéis que hacer un cálculo de cuántos usuarios vais a tener, por 10 euros al mes. Tenemos un... Vale. Y, aproximadamente, y el otro, perdón, ¿a qué punto es bueno? Que sería un módulo multilateral, de poner contacto asesores con usuarios de asesoría y al final estamos y se pagando el paquete de usuarios que se quieran totalar. Vale. En tema de freemium, si vais a estar ahí y vais a buscar financiación, normalmente te van a pedir cuál es la conversión de un cliente free a un cliente premium. Si al final es un 1% o un 10% o un 20%. O sea, eso nos van a pedir los inversores para saber más o menos si estáis aumentando la base de cliente free, después cuánto de ellos se van a convertir. ¿Cuál es el conversion? Pero sí, toda la venta que se suena, ¿qué estamos haciendo? Vale. ¿Qué estáis haciendo? Vamos, tenemos un activado. ¿De? De conversión. ¿Por ejemplo? Un 10%. Vale, un 10%. Más o menos es lo que dice que está utilizando Spotify ahora mismo. Un 10% digamos que paga el salado de todos los demás. Eso, unido a la publicidad. Yo no sé si los clientes free tienen publicidad. Bueno, aquí no, por eso no es justo. Vale. El caso de que utilicéis Google Ads, por ejemplo, ellos los pueden monetizar de forma que tú puedas conseguir, basta a través de la publicidad que le pongas en la aplicación. Es una forma de monetizarlo también. Es para que lo tengáis en mente. Es una... Más cosas en mente, pero no se vaya a desaparecer. Vale. Eso ya sería un ventajero. Vale. Este va multilateral. ¿Cuánto le cobráis a la asesoría? 5 euros por licencia de usuario tutel. Es un paquete de 5 licencias. Son 5 euros al mes. Al mes. 5 euros al mes por cada usuario tutel. ¿Por cada 5 usuarios? No, por cada usuario. Un usuario. Eso le permite descargar todos los datos que tenga el usuario, así como información relevante, como él ha dicho, para, de alguna forma, hacer consultoría y la laboral de el usuario. Vale. ¿La asesoría también recibe algo a cambio? ¿Recibe nuevos clientes también? ¿O posibles clientes? ¿O posibles trescriptores de votar? ¿Te pregunto? Sus propios usuarios, o sea, sus propios clientes pueden ser los que le viven a la asesoría a la asesoría que entre a la plataforma para que llegue al momento. Vale. Pero en caso de que ellos quieran vender más servicios, también le estás proponiendo algo de valor hacia ellos. Estás diciendo, te estoy trayendo nuevos clientes para tu asesoría. Posibles nuevos clientes. Pero nosotros no trabajamos con venta de base de votar. Eso ahora mismo no va a tener que trabajar. Pero sí podéis ser prescriptores hacia esa asesoría. O sea, que haya, venga una nueva pyme y dice, oye, te voy a presentar mis contas anuales, a quién, a quién me voy al final. De hecho, cuando uno se registra a un usuario, esto dice la plataforma que tiene una serie de datos que están pensados para que al futuro se pueda hacer una campaña interna, porque esto se tiene que convertir en una red social real de trabajo, empresa de trabajo, donde los propios asesores puedan captar potenciales usuarios. Claro, esa es la otra parte de la proposición de valor hacia la asesoría, que me gustaría ver también, porque haya, está trayendo a nuevos clientes o al revés. O sea, que al cine, a la cine le estás resolviendo un problema. Yo sí tengo que al final, que tener un software de gestión de mi contabilidad y después tengo que pedir con una asesoría o alguien que me haga las cuentas anuales, pues se installa dentro de la plataforma mucho mejor, ¿no? Exactamente, ahora mismo no está en versión. Digamos, directa, sino que a través del soporte se le podría buscar una asesoría. Pues eso debería estar en la proposición de valor a cada asesoría, para decirle, oye, te voy a traer nuevos clientes, al final. ¿No? Una preguntita de la parte, es que el grupo me da parte de la asesoría y de alguna manera puede perder clientes. ¿Por qué? Pues porque si le das un servicio de desplazamiento completo, donde el asesoría puede llegar es sensible, es un tanto porque toma parte alto, ¿verdad? Hay ciertas cosas que estoy ofreciendo que normalmente no suele dar una asesoría, o no suele dar un programa de maturación normal. Es decir, yo lo que veo ahí es que quizá esa cuenta de mí debería estar filtrada a través del profesional, o sea, yo tengo, es mi cliente, y yo no quiero que sea nuestro cliente, yo quiero que siga. Y yo dentro de la cuota actual, yo pago la cuota de ese cliente. ¿Sabes lo que te quiero decir? En ese sentido, nosotros vamos a intentar tener mucho cuidado. De hecho, nosotros, lo que hemos hecho con asesores, ¿verdad? O sea, lo que hemos intentado tener mucho cuidado es recorrer el tema del asesor. Entonces, todo lo que es presentación de modelos, contabilidad, etc. Nosotros lo que hemos encontrado a nivel de contabilidad, por ejemplo, es que lo que hacemos es que toda la información que el asesor maneja de su usuario, él puede descargársela para importarla a su programa pero solamente lo puede hacer eso el asesor entonces yo como usuario puedo acceder a esa información tú como usuario puede acceder a esa información de cierta manera de ciertos servicios de ciertos servicios del asesor pero hay información que a través del asesor va a obtener de la plataforma mientras que tú de por sí por ejemplo, el informe de consultoría la plataforma no tiene pensado entregarte un informe mensual de situación de tu empresa lo tiene pensado entregárselo al asesor para que él se ponga en contacto con ti y que lo entregué entonces hay dos versiones que tienen la misma capacidad o sea, la misma herramienta entonces no voy a poder, por ejemplo presentar mi no, eso no se puede decir aquí no se puede, eso no tiene que hacer el asesor es decir, quiero que se permite de todo el mundo asesor del asesor al asesor por ejemplo, yo empecé que lo han venido pero lo que hacía es que desde el principio incluso después de la parte del asesor lo normal es que tú le mandas el tocho o algo o sea, tú le mandas el tocho y ya le ha empezado a pasar su postomagia y eso bueno, esto es lo único que haría de esa parte es el asesor al asesor y luego, que pasa la factura que tú vas a hacer y a los movimientos del asesor pero para esos programas es necesario un mayor conocimiento en gestión que no es habitual o sea, luego repetir que nuestro cliente objetivo es la pequeña empresa o sea, menos de 10 trabajadores 5 trabajadores donde no hay un administrativo que tenga conocimiento suficiente para hacer eso que hace con tabú que lo hace muy bien si los clientes de la asesoría son pequeñas empresas ¿qué hace? que no vaya junto a los clientes que independice del asesor y lo que se repite que los servicios de la asesoría no se necesitan ¿en qué? los servicios que da la asesoría no se necesitan no, 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 no hacen nada lo que pasa es que los clientes tienen que hacer un servicio que ese autónomo también necesita una misma parte en larga de servicio no, 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 servicio lo que hace es que la porta de información externa es decir, es un servicio que ayuda a ese autónomo si, pero ese autónomo no es que le doy un asesor o que sean el que hace que los clientes de la asesoría que son autónomos tengan mucho de ayuda un servicio del asesor y se va a dar junto a uno pero eso puede ser un asesor o otro servicio pero es que se lo pueden hacer con los programas que lo utilizan si fuera autónomo tú no te puedes mentalizar porque si no te tiene alguien que presenta el modelo tiene alguien que lo voy a decir bueno eso ya depende de si tú en la software y no se puede conectar directamente con Hacienda claro pero generalmente que se conecte directamente con Hacienda son todos los programas contables porque eso es lo que está cerca del lenguaje de Hacienda, es decir, programa contable el resultado de ese programa es lo que Hacienda necesita son los modelos o todos los tipos de cosas nosotros simplemente nos vamos en base a la persona que tiene que ver las funciones que se dan que no sirve usar nada a nivel de datos una aclaración normalmente existen dos contabilidades en cualquier empresa o actividad una que es la propia gestión del día a día de la empresa que se la lleva normalmente el empresario y otra la oficial y pues seguro no tiene nada que ver estamos hablando de que se cometa en ilegalidad hay una partida contable que no producen entrada ni salida monetaria pero que Hacienda la necesita mientras que en tesorería tú esa no la necesitas hay una serie de ajustes contables que Hacienda la necesitas y tú no o sea, lo que nosotros estamos diciendo es conoce el estado real de tu empresa que normalmente el 95% de los asesores además que la mancuesta no te indican porque no tienen datos suficiente ¿entendéis? le damos ese valor a la inmediata y dentro de la plataforma nosotros no permitimos la fuga por eso, lo hemos dicho antes nosotros no tenemos una base de datos donde tú puedes elegir un nuevo asesor eso no nos compete a nosotros no vamos a ofrecer ese valor a la inmediata o un poder de protección cliente por lo menos básicamente yo he tenido un programa de inauguración no vamos a ofrecer ese valor a la inmediata ¿no? gracias 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 gracias